Bueno, muy bien, es un clásico, pero siempre nos impacta de cada verano, ¿no? La gente que busca viajar y entregar a los lugares turísticos de la Argentina. Pero el gran atractivo, más que el destino, es el precio, Darío. Así es, ¿cómo andan? En esta Argentina inflacionaria, por supuesto, ¿no? Calculen ustedes, 2.600, un pasaje a Mar del Plata, en pleno enero. Claro, 2.600 para boleros, o sea, 5.000 pesos cuando el colectivo puede estar alrededor de entre 20 y 30.000 pesos. Totalmente, 5 dólares y de vuelta. Increíble, por eso está este furor, por eso está fiebre por un boleto. Los buscadores, le dije yo, los buscadores de boleto, gente que está dispuesta a acampar una semana. Eso es lo que vi. Bien, ¿lo vemos? Dale. Faltan algunos minutos para las 5 de la mañana. A las 6 abren las boleterías para comprar un pasaje en tren barato a la costa. Hay furor para conseguir un pasaje. ¿Cómo andan? Todo caro la Argentina moderna esta que tenemos. Pero estos pasajes son... Los pasajes son baratísimos, es divino viajar, pero no podemos estar así para que vendan 22.000 pasajes que tienen que vender. Dicen que ponen 12 ventanillas en funcionamiento y tienen 6 boleteras, ¿cómo puede ser eso? La cola da toda la vuelta, ¿no? Yo conté 450 personas hasta acá. ¿Cuánto hace que está? De la celda a las 12 del mediodía. ¿Por un pasaje? Sí, necesito varios. Varios. Creo que son 8 pasajes por persona. ¿Por qué con tantos bolsos? Sí, porque estoy teniendo para acostarme. Ah, ¿una bolsa de dormir? Sí. Bueno, situaciones como estas. La gente duerme en el piso. Hay sillitas de playa, reposeras y carpas. Carpas. Boletería de larga distancia, acceso por Brasil. Esta es Hornos. La cola da la vuelta. Hay gente que hace varias semanas que está durmiendo, como ellos, acá en plena Constitución. ¿Cuánto hace que estás? Desde ayer. ¿Tenés posibilidad de conseguir pasajes? Porque hay mucha gente, ¿eh? Tengo confianza de que sí, pero sí. ¿Cuántos pasajes necesitas? 30 más o menos. ¿30 pasajes? Sí, pero somos un contingente de chicas más que bailan y ganaron un concurso en Mar del Tata. ¿El pasaje cuánto te cuesta? Algo de 2.600, 2.700. Muy barato, ¿eh? ¿Y si fueras en un colectivo? No, creo que está algo de 17, 18. ¿Hay gente que se cola? Ahora no, porque está la policía temprano, ¿eh? Ah, ¿se armó algún lío? Un hombre creo que discutió una noche, nada más. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque se le querían colar? No, quería entrar al baño y cerraron las puertas, viste, temprano. ¿Cómo hacés? Si querés ir al baño. Pasas acá, un par de cuadras, una, te tengo el servicio. ¿Y quién te cuida el lugar? La chica que está al lado mío. ¿Se hacen amigos ahí en las colas? Sí, con verdad, de toda la economía, de los catedros, de la verdad. Nos estamos acercando de a poquito a la cabeza de la cola, ¿eh? Vamos a dar la vuelta. Esta es Brasil. Falta todavía por lo menos 100 metros para llegar a los primeros. ¿Cuánto hace que están? Tres días. ¿Tres días? ¿Y hay colados? Sí, hay muchos. Sí, tuvimos que sacar unos cuadras. Cuando estamos en los escalones, se arriman y se sientan. Dicen, no, estamos descansando, estamos esperando el colectivo. Y no se van. Y no se van. Se quedan. Claro. ¿De dónde venís? De Lomas. ¿Y necesitas cuántos pasajes? Necesito para mi hermano, mi mamá y para mí. ¿Se ahorra viajando en tren? 2.600 pesos. Sí. En micro está 15.018. 15.000 pesos. Yo no puedo. No puedo. La verdad no puedo. ¿Cuántos pasajes necesitan? 6. Se hace una diferencia, ¿no? Respecto al colectivo. En colectivo serían aproximadamente 70.000 pesos. ¿Y sacándolo acá? De ida. Solo de ida. ¿Y ahora cuántos saques acá? Y acá salen 3.200 en Pulma. En Pulma. Y los jubilados, como yo, tienen 40% menos. La diferencia es mucho. Mucho. ¿Te vas a Mar del Plata? A Mar del Plata. ¿Y cuántos días te vas a quedar? 20. 20. Está bien. Sí. Me lo merezco. Muy bien. Parece que van a abrir, ¿eh? Faltan 20 minutos para las 6 de la mañana. De pronto todos se paran. ¿Abre? Abre. Parece que abrieron antes de las 6. Vamos a entrar, ¿ah? Sí, no. Mirá. Mirá la cola como hace una vueltita acá. Y vamos para la cabecera. A ver. ¿Ya estaban adentro ustedes? No, estábamos apenitas afuera. ¿Y toda esta gente qué pasó? Ellos fueron los privilegiados acá adentro este año. Vale la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. Mucha la diferencia. Mucha. Me voy a laburar, así que sí o sí te voy a sacar para una fecha. Ah, no vas de vacaciones. No vas de vacaciones. No, ni lo que hago esto para la vacación. No. Lo sacamos por la web porque se colapsa el sistema. Sí. Y por ahí quizás enganchas y cuando llegás al momento de pagar, se te corta y se te vuelve todo para atrás. Y es imposible. Claro. Por eso vine a hacer la puta. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana. A las 6 se van a abrir las boleterías ahí y ellos son los primeros. ¿Los primeros de la cola? Desde el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Siempre acá adentro, ustedes. A ver cuál es el número, muestrámelo. Este es el número, mirá. Con este número vas a ser los primeros en conseguir estos famosos pasajes baratos. A ver, se mueve la cola, ¿eh? Ahí van los primeros, mirá. Increíble, ¿eh? Desde el miércoles. Desde el miércoles están acá y van a poder sacar estos pasajes súper baratos. Y vamos a la costa, mirá. A ver, te acompañamos, ¿eh? Desde el miércoles. Bueno, quiero ocho pasajes. Mar del Plata. Sí. ¿Qué momento, no? Ay, sí, de un chanérvido. ¿Qué te digo? No hay nada. ¿Qué tal? El sistema todavía no está habilitado. Bueno, falta un ratito. Entraba en antes. ¿Pubo sacar? Sí, ya está. No me digas, ¿cuántos? Ocho, ocho. ¿Valió la pena la espera? Por supuesto. Vos imaginate que era imposible ir con los nietos. Estamos hablando de 350.000 en micro. Y acá gasté 51.000 como un edad. Y le agradezco al hijo de esta mujer, que es la número uno, que es el hijo el que me ayudó. A poder estar y se iban turnando y yo les traía la comida, todo y una felicidad. ¿Y se hicieron amigos en la fila? Vivimos una cuadra de diferencia y no sabíamos. ¿Y se conocieron? ¿Y se conocieron acá en la zona? Sí, el N cumplió el 17, los años, cumplió 17 años antes de ayer y de crecimiento hasta la torta porque ni con su mamá. No me digas que trajeron la torta. La hice en mi casa y me la fueron a buscar, un amor, un ángel, porque si no lo conocía a Dila, no viajó con mi nieto. Él me dijo, déle, doñita, vaya que yo le cuido. Ahí está, ahí está mi nieto. Acá está Guadalupe, mirá. ¿Qué pasó? Acá llegué. Acá está. Felicitaciones. Costó, ¿no? Costó. Vamos a todos. Hasta amigas se hicieron. Bueno, porque en la cola, tantos días. Así como si hubieran ganado la lotería. Es increíble, ¿no? Es que los precios y a 350 mil pesos pagué 50 mil por el paquete de familiar. La diferencia es abismal, abismal, ¿eh? Y estos precios yo no sé cuántos los van a poder mantener, Nelson. Todo aumenta. Menos los boletos a Mar de Plata. Veremos a partir del 10 de diciembre, ¿no? Esa va a ser la gran incógnita. Gracias, Darío. A ustedes. Muy bien. Estamos con los tres fenómenos.